De las próximas peleas que vienen, ¿no? ¿Cuál es la que más te llama la atención en la cual dices, híjole, en esta contienda quiero verla, olvidarme un poquito del entrenamiento de cara a mi compromiso, quiero sentarme, disfrutarla? ¿Cuál es la pelea de las próximas que vienen que te llama más la atención? ¿Cuál es la pelea de las próximas que vienen que te llama más la pelea de las próximas que vienen que te llama más la pelea de las próximas? Ese histórico triunfo, ¿no? La verdad, te soy sincero, sería histórico el que logre sacar ese triunfo. ¿Tú cómo ves el enfrentamiento precisamente de Luis Neri y Naoya y Nowe? Creo que él dijo algo que me gustó. ¿Él va a noquear o ser noqueado? Esa es la mentalidad de un guerrero. Y que, como decimos acá en nuestra tierra, a un mexicano no lo puedes dar por muerto, ¿no? Siempre va a tratar de salir a rajársela. Por más que esté en contra de todo, él va a salir a buscar el triunfo. Y a veces sí funciona mejor, bajo presión. Campeón, ¿tú has estado alguna vez en esa posición en la cual no te daban como favorito y llegaste a demostrarlo? Claro, ejemplo está, ¿no? Cuando lograste conseguir ese título. Muchas veces no te daban como ese favorito. ¿Qué tiene que hacer Luis Neri para quitarse esa presión de no ser el favorito? ¿Qué tiene que hacer? Wow. Yo me he visto en esa posición, pero como te comento, mi mentalidad es o yo o él, ¿sabes? Yo sé lo que es ir a la casa del trompo y salir, primero, gracias a Dios, ¿verdad? Con las manos en alto. Con Dadaché, fui así. Con Mally Hawking, con Yuken Bayev, me atrevo a decirlo, fui así. Entonces, eso no... Es tu mentalidad. ¿Sabes cómo tú te prepares mentalmente? No física, mentalmente. Y sobre todo, como bien lo dijo Neri, él va dispuesto a todo, ¿no? Va dispuesto a morirse en la raya con tal de traerse ese triunfo. Entonces, ahí ya te habla de cómo ha manejado el aspecto mental el Pantera, ¿no? No, no, y yo lo escuché, un corte y me gustó. Esa es la actitud de un gallo. Yo comparo al boxeador con el gallo de pelea. Por ahí, campeón, tal vez, y le preguntaba a Luis Neri que... Bueno, le decía textualmente, ¿crees que tal vez a Naoya Inoue lo que le ha hecho falta en su carrera? Porque lo ha demostrado arriba del ring, que es un tremendo boxeador. Pero tal vez, ¿crees que el hecho de que le falten al respeto deportivamente hablando arriba del ring es lo que le haga falta en su carrera a Naoya Inoue? ¿Tú crees que a lo mejor Luis Neri tenga la posibilidad de hacer eso? Persona que pega tiene oportunidad por 12 asaltos. Entonces, no descarto ninguna... ¿Sabes? Cualquier cosa puede pasar. Que no se duerma con el Neri. Campeón, para cerrar esta primera charla, Puerto Rico ha sido una cuna de grandes campeones. Tú estás ahora en esta lista. En la actualidad han surgido grandes talentos. ¿Cómo has visto la evolución del boxeo puertorriqueño con el que ahora tú representas? Porque tú eres un gran campeón y llevas la bandera bien puesta, el corazón bien puesto. Pero ¿cómo has visto esta evolución que han tenido en los últimos años? Pues mira, ahora mismo gozamos de varios prospectos. Actualmente tenemos cuatro campeones varones. Y a la reina del boxeo femenino que lo es Amanda Serrano. Creo que para hacer un 100 por 35 y una isla pequeña, en donde nos rodea agua, a nivel mundial, pues gracias a Dios se está haciendo ruido. Y creo que eso es... Y presiento que pronto vienen por ahí uno o dos campeones más. Primero Dios, ¿verdad? Y el trabajo duro de cada equipo. Entonces, creo que Puerto Rico está para largo. ¿Qué tan difícil, campeón, es estar ahí en Puerto Rico y encontrar ese talento? Porque, por ejemplo, aquí en México la cultura del boxeo es grande, ¿no? Tú lo has visto. Jiquipilco es una muestra de ellos, ¿no? En el pueblo más recóndito de México hay un campeón posiblemente que pueda salir de la nada. En Puerto Rico, ¿cómo está la situación del boxeo? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Se asemeja un poco a lo que vive con México? ¿Qué pasa en el boxeo puertorriqueño? Creo que en el boxeo es como todo. En todos lados hay lugares bonitos, lugares feos. Hay cosas malas, cosas buenas. Y hay gente que apoya y gente que no. Bueno, ahora bien, creo que si tú me preguntas a mí, creo que la necesidad es factor para que hayan grandes campeones. Y ahora mismo actualmente me atrevo a decir que de los cinco campeones que hay, los cinco, tenemos necesidad, hambre. Y no de ser solamente campeón, sino que estamos en el deporte para sacar el mayor beneficio para nuestra familia. Entonces yo creo que la necesidad, tanto en México, Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, es vital para que salga un campeón. Porque se desarrolla, la necesidad desarrolla al deportista. Ahora tú que te ves en esta posición, que poco a poco van llegando las buenas bolsas, los buenos salarios, porque evidentemente ustedes no boxean de gratis, eso no es ninguna mentira, campeón. Ahora que te encuentras en esta posición y volteas a ver al joven talento, ¿qué le dices? ¿Qué le mencionas? ¿Cuál podría ser el consejo de éxito que le podrías dar a ese joven que tiene esa hambre que también mencionabas, ¿no? ¿Qué le puedes decir a ese joven que te ve? Que cuando se acueste, piense en grande. Mientras coge el sueño, piense en lo que pueda hacerlo en la vida. Y en la mañana, levantarse para construirlo. Que una casa no se hace de la noche a la mañana, sino que se pone ladrillo por ladrillo, block por block. Entonces, el sacrificio del día a día es lo que va a darte el fruto en el mañana. Haz de cuenta que tú siembras una semilla y en varios años sale la flor. es bien vital que no tenga malas mañas, sea vicio, sea robar, malas amistades, que siempre se mantenga enfocado. Van a haber días buenos y días malos. No porque llegue el día malo, diga voy a renunciar. Al contrario, esos son los días que te forjan a ti como persona. Te dan la sabiduría, la fuerza. Y hay un Dios allá arriba que ve todo el día a día. Él tú no lo ves, pero se sienten. Y creo que con el día a día y el sacrificio va a llegar el momento que va a ir viendo los frutos. A mí me tomó más de 20 años este sueño. So, ¿sabes? Hay personas que le llegan más temprano. Yo debuté a los 24 y a los 31 me hice campeón. Y eso lo hizo Dios. Eso lo hizo el sacrificio de día a día. Creo que es bien importante que tenga claro lo que quiere, pero sobre todo que la mente no te domine, sino que tú como soñador domines a la mente. Y siempre es bueno rodearse de personas positivas. No personas que, por ejemplo, tú andas con dos ladrones, tú vas a ser el tercero. ¿Sabes? Tienes que rodearte de personas que tengan visión, tengan metas, sueños. Y si hay dos que tienen sueños y uno de ellos lo logró, tú puedes ser el segundo. ¿Sabes? Así es la vida. Lo positivo atrae lo positivo. Y además, campeón, tú pasaste también por muchas situaciones, ¿no? Que te hicieron replantearte el camino, ¿no? Tú lo mencionabas ahorita textual, si te juntas con la maña, con amigos que andan por malos pasos, tratar de que eso no influya en ti y tomar buenas decisiones, también eso es de manera importante, ¿no? Saber en el momento que te pone en esa situación que no te dejes guiar, ¿no? A lo mejor por el impulso de ver el dinero fácil, el dinero que llega cuenta gotas, pero que al final cuando te vienen a dar, te lo vienen a cobrar, te lo cobran hasta con intereses, ¿no? Tú pasaste por muchas situaciones así, eres un campeón de vida, eres un campeón arriba y abajo del ring y sabes de lo que es venir de abajo, sin duda alguna eso definitivamente marca también al boxeador y todo lo que trae detrás consigo mismo en su historia propia, ¿no, campeón? Definitivamente Dios conmigo ha tenido más que misericordia, Dios a mí me libró tanto de la muerte como de la cárcel y aún así pasando por eso me dio a la escuela la oportunidad de poder retomar mi carrera como boxeador, ¿sabes? Dios ha sido más que misericordioso conmigo y le agradezco día a día e incluso puedo estar caminando y me viene a la mente la agradezco porque muchas veces hubieron personas que quisieron darme la mano para evitar que yo pudiera llegar a pasar o que me pasaran cosas y aún así un hotel con la ignorancia me me hicieron pasar varias cosas y aún así le doy gracias a Dios porque permitió que además de que me pasaran las cosas él me dijo como quiera tengo un propósito contigo y así mismo puede ser con la persona que vea este video no no piense que porque te pasan dos cosas tres cosas malas es porque ya no vas a hacer nada Dios Dios pone a prueba a sus mejores guerreros y siempre ten en cuenta que mientras tú confíes en el verdadero Dios el de arriba él siempre va a tener un propósito contigo es cuestión de tú encontrarte con él y contigo mismo y poner como te comento el plan del día a día de trabajarlo ¿sabes? no piense que porque lloré hoy mañana va a suceder toma toman años ¿sabes? y así es la vida definitivamente campeón concuerdo contigo Champ ya para terminar esta primera charla que vamos a tener contigo ya te vamos a ir a visitar allá Jiquipilco y al Panda primero Dios primeramente Dios ¿qué te gustaría tu mensaje final a lo mejor para el Pitbull que a lo mejor pueda llegar a ver esto ¿qué te gustaría decirle al Pitbull? no éxito en todo lo que se proponga éxito y sobre todo ¿verdad? como he visto varias entrevistas la familia es importante es lo primero éxito y primero Dios ¿verdad? el día que nos topemos si llegara a pasar le voy a agradecer tanto a él como él posiblemente a mí cuando acabe la pelea porque posiblemente nos cambie la vida para mí claro está para nuestra familia y que nosotros como aficionados si se da dos tres peleas entre ustedes la verdad vamos a estar bien contentos por la calidad de boxeo que vamos a ver no eso yo pensando nada más en Pitbull y viendo los estilos yo acá ¿verdad? simulando pienso en Andres Wall con Arturo Gatti en barreras con con este loco con Morales digo mierda ¿sabes? lo que veo es dinamita dentro de un ring y esperemos que así se dé campeón muchísimas gracias por tus minutos sabemos que ahorita ya estás descansando pero mañana ya lo acabas de decir aquí en la entrevista mañana comienza un nuevo día un nuevo entrenamiento algo más que desees agregar ya para terminar esta primera charla agradecido con usted y primero Dios lo veo pronto por aquí y nada a la juventud mano como le comento siempre en su sueño siempre su meta en el dormir y levántese el día a día para lucharlo y yo soy vivo ejemplo de que Dios es fiel Dios ha tenido sumamente misericordia conmigo y pues en algún momento ¿verdad? puedo contar anécdotas de todas las cosas que he pasado como por ejemplo le quemó una casa a mi mamá estuvo a punto de morir por meterme en una lancha me dieron dos tiros caí preso a los dos meses y aún así Dios tuvo misericordia sobre mí y hoy estamos aquí gracias a Dios perfecto campeón tus redes sociales para que te siga todos los aficionados para que estén pendientes ahí de todo lo que haces ahí con el panda en Jiquipilco tus redes sociales Subriel Matías S-U-B-D-Bueno R-I-E-L-P-R y ahí me van a conseguir en Instagram y de vez en cuando voy a estar subiendo videos sobre lo que es ¿verdad? el día a día en los entrenamientos para que vayan viendo el progreso de cara a una pelea perfecto campeón pues te agradezco mucho ahí lo tienen queridos amigos del clinch las declaraciones en exclusivas de Subriel Matías hablamos del pitbull hablamos de Nery cuestiones de superación del día a día échenle muchas ganas yo simplemente me despido en esta ocasión junto con Subriel Matías mi nombre es Mike García y nos vemos en el próximo asalto Chau!